Bienvenidos al canal de YouTube, estamos acá con mi amigo el Dr. Marcelo Gómez. Gracias Doc por la serie de mis videos. Y vamos a hablar sobre lo que es la terapia de reemplazo hormonal. ¿De qué se trata esto que está ya en varios años de boga? Por lo menos en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto surge, se explica a partir del envejecimiento de la población. Como todos sabrán, cada vez hay más cantidad de personas de más de 60 o 70 años saludables. Y lo que sucede es que están saludables, pero hay algunos aspectos que no encuentran solución porque hay un déficit, en este caso hormonal. Tanto de la hormona masculina, hormona femenina, hormona de crecimiento, hormona tiroides. O sea, todo ese juego hormonal empieza a decaer. Entonces, en el hombre tenemos una entidad llamada andropausia, que es como la menopausia, pero en el hombre. A diferencia de la mujer, nosotros no tenemos un ciclo, pero el déficit de testosterona, que es natural en personas a partir de los 45 o 50 años, se manifiesta clínicamente como una pérdida de fuerza, aumento de la grasa corporal, apatía, depresión, aislamiento, disminución importante de la libido. O sea, hay un cuadro que uno no entiende bien si es psiquiátrico o psicológico. Y muchas veces los médicos clínicos, hasta hace algunos años, veían a la palabra testosterona como la palabra maldita, porque lo asociaban a la posibilidad de tener algún tumor. Que no estoy diciendo que no pueda suceder, de hecho hay una contraindicación, que es trastornos en la próstata, pero bien llevado y con controles no habría problemas. También estadísticamente hay, mientras más testosterona, más posibilidad de sufrir un accidente cardiovascular, ¿puede ser? Puede ser, pero... O el estrógeno es protectivo. Es más en la mujer que en el hombre. En la mujer los estrógenos tienen más acción protectora sobre el corazón y sobre los huesos. Porque vi estudios, viste, por lo menos va al revés, que mostró así levantar el estrógeno, protegía... Sí, yo creo que la mejor protección para el corazón es hacer una vida sana, ¿no? Es algo que veas como un antecedente ya familiar o redoso. Tiene que vivir en un país latinoamericano. Por ejemplo. Pero volviendo al tema de reemplazo, TPA de reemplazo, lo que es... Cuando aparecen estos síntomas o signos, en general los médicos clínicos no están pidiendo mucho dosaje de testosterona en sangre. No es algo que habitualmente se pida. Por ejemplo, sí se pide un hemograma. Claro. Pero eso no se suele poner. No, lo clásico para la salud. Claro. Lo que yo le quiero hacer entender a la gente, lo importante de esto, es que vivimos más que nunca en la historia de la humanidad. Llegás adulto, ¿no? Y supuestamente trabajaste toda tu vida y querés tener una vejez bien o no. Claro. No depender de nadie. Uno dice, no, me retiro, etc. Y quedarte en la casa todo el día, así como uno ve a la abuela de hoy en día de uno, ¿no? Que tiene miedo de salir a la calle, caer, si quedas en la casa. La terapia de reemplazo hormonal viene hoy en día para decirnos, podemos llegar a la vejez bien o no. La terapia de reemplazo hormonal pone el sistema en orden. No. Como tenés que hacer los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Correcta alimentación, descanso y entrenamiento. Tanto de la condición aeróbica como de la fuerza. La fuerza en general, para que te des una idea, de los 35 a los 50 años perdés más o menos un 15% sin hacer nada. Sí, o sea, y de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, de los 70 a los 80, o sea, por cada década vas perdiendo otro 15. ¿Por más que uno siga entrenando? No, sin hacer nada. Sin hacer nada. O sea, hablo de la gente que no hace deporte. Entonces vos te encontrás con que a los 35 versus tus 80, perdiste un 60% de tu fuerza. Claro. ¿Y cuál es el pecado capital? Que es entrenable. Es entrenable. Que lo podés evitar. Totalmente. Hay estudios donde se observaron, por una pregunta que siempre te hacen es, ¿un octogenario puede hipertrofiar? Muchos te dicen sí, otros te dicen no. Entonces, bueno, vamos a investigar. Entonces hay un montón de estudios que se hicieron y se concluía que no. Pero, cuando uno revisa la metodología, y claro, el estímulo era muy pobre, eran pesitas de un kilo. Entonces, ¿qué adaptación iba a tener positiva ante un peso tan bajo? ¿Por qué? Porque el investigador tenía miedo de romper al anciano. Hasta que vino alguno más audaz que dijo, no, pará, pongámosle más peso. Cuando empezaban a cargar, ahí vino el famoso concepto de adaptación biológica y sobrecompensación. Ese músculo, no te digo como un chico de 19, pero mejoró muchísimo. La persona por ahí usaba bastón, lo dejó de usar, mejoró su calidad de vida. Porque uno cuando llega, ahora estamos por ahí un poco lejos de eso, pero yo más cerca que vos, pero estoy un poco lejos todavía. Uno cuando llega a una edad quiere autonomía. O sea, no quiere joder a sus hijos, quiere tener su espacio. Y si no podés subir una escalera, no podés cocinar, no podés hacer lo básico de tu casa, te sentís mal. Y la terapia de reemplazo lo que hace es más o menos colocar en eje todos los valores hormonales. ¿A qué le recomendarías en un hombre o en una mujer que se acerque a un... ¿A quién tiene que ir? ¿Un clínico? ¿Un endocrinólogo? ¿Un especialista? Un clínico en general, a ver, el manejo de una terapia de reemplazo no es difícil. Sí. Hay que primero diagnosticarlo, es decir, en el caso del hombre... Esto tenerá una baja sería. Muy baja. Tenerá muy baja. Muy baja, porque vos podés tener un valor, el valor normal es entre 3 y 8. Vos podés tener un 4, un 3 o un 2, pero podés llevar una vida normal. Entonces quizás también hay que escuchar lo que dice la persona. Si de repente la persona sexualmente anda bien, es feliz, no toque nada. O sea, el equipo que gana no se toca. Pero por ahí la persona ya te cuenta, viste, que está medio para atrás, que no sabe... Chanto fácil, dice yo, no sé, se puso medio mimoso el hombre. Entonces uno ahí va, mide y dice, bueno, tiene... En algunos casos te dice menor, ni siquiera te lo fijas, menor a 0,01. Eso y poner 0 es casi lo mismo. O sea, de apartado ya no detecta. No es que no haya... Algo hay, pero no detecta. Y eso ya uno tiene por ahí la posibilidad de intervenir. Ahora, ¿es obligatorio? Y no. Eso va a depender de si la persona realmente lo pide y de alguna manera uno interpreta que lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente entrenó toda su vida, le gusta estar en forma, le gusta verse medianamente bien al espejo, le gusta tener una actividad sexual determinada. Y empieza a notar que eso se va deteriorando y ahí sí necesitaría alguna ayuda para poder tratar de volver a como era antes. ¿Vos lo recomendás en el hombre, en la mujer o más en el hombre? Depende de la necesidad de cada... No, el hombre más que la mujer. Bueno, no, no. Porque eso te da para reemplazar con testosterona. Pero se dan los dos casos. Porque la mujer con estrógeno es más difícil todavía. Por lo menos los estudios que he leído a veces quizás ofrecerle estrógeno, exógeno, son la mujer o menopáusica, quizás aumenta la chance de cánceres de útero, mamá. Sí, es cierto, aumenta las probabilidades, pero para eso está el accionar del médico controlando con exámenes... A periódicos para ver esos indicadores. Es como en el hombre, si yo al hombre hay testosterona, tengo que vigilar su próstata, por ejemplo. Si a la mujer le da estrógeno, tengo que vigilar a sus mamás y su cuello de útero. ¿Cómo se vigila la próstata? ¿La próstata? Bueno, a ver, el examen históricamente designado para control de trastornos de próstata era el examen dígito rectal. Pero fracasó porque culturalmente el hombre se resistía. Entonces buscaron un indicador en sangre que es resistido, criticado por muchos urólogos, pero algo es mejor que nada. Es el famoso PCA prostático. Él se negó a hacerse el examen dígito rectal. Y así quedó. Pero murió como un espartano. Era un espartano. Y bueno, en el caso de la terapia de reemplazo, lo que uno busca, que quede claro que la terapia de reemplazo con testosterona no es un ciclo. O sea, no es un plan de anabólico. Claro, son infradosis. Son dosis bajas que uno busca que esa aguja que estaba en 0,1, 1, 2, y siendo normal 3 y 8, se vaya a un 6, un 5, un 7. Eso es meter el valor en sangre dentro del rango normal. Eso es terapia de reemplazo. No es llevar una testosterona a 40, siendo el máximo 8. Ahí estoy hablando de otra cosa. Entiendo. O sea, si yo voy a utilizar, por ejemplo, que se consigue en farmacia, un testosteron de pot 1 cada 21 días, yo estoy haciendo terapia de reemplazo. Porque estoy una única aplicación buscando una curva con descenso suave. Ahora, si yo me voy a aplicar dos testosterona por semana, no es terapia de reemplazo. Ya es un ciclo con testosterona. Entonces, es totalmente distinto. En uno, casi no tengo efectos negativos porque yo estoy colocando mi valor de testosterona dentro del normal. Así que, porque si está dentro del normal, ¿por qué va a tener problemas? Ahora, si yo tengo 40, 36, ya estoy jugando otro partido. Ya quiero crecer muscularmente, hacer más fuerza, tener más récords, lo que sea. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y el otro tabú o fantasma es, hace 15 años atrás, uno hablaba de testosterona y vos ibas a un médico común y te sacaba casi a dos tiros. Porque te decía, no quiero hablar de ese tema. No, no y no. Ahora, como empezó a crecer la población, generalmente la población grande ya o está estable económicamente o no tiene un peso. Pero hay una población estable económicamente, con condiciones de gastar. En los laboratorios dijeron, bueno, es una población que le podemos ofrecer algo. Entonces, ahora resulta que la testosterona dejó de ser el mar de la película para hacer algo positivo. Además, las farmacéuticas están poniendo más dinero que nunca. Le están lavando la cara. Entonces, hay cremas, hay drogas que se aplican trimestralmente, que se llaman hervidos. Hay chips famosos, que unos famosos, las farándulas se van a Miami a colocar. Bueno, acá también se colocan a colocarse un chip que no deja de ser aplicarse testosterona. Nada más que cambia el dispositivo. Es un pequeño dispositivo que libera microdosis en forma diaria. Pero sigue siendo testosterona. Y se usa tanto hombres como mujeres. Es algo que se venía haciendo en la década del 70. El mundo culturista en general. Y la ciencia o los médicos de repente ven a un tipo de 70 o 75 en buen estado. Y le preguntan, ¿qué hace usted? Bueno, aparte de entrenar y comer, hago esto. Entonces, siempre va detrás de los acontecimientos. Así que lo que hay que hacer, si uno decide hacer terapia de reemplazo, en este caso con testosterona, es ir a un médico y controlar el hígado, unión, próstata, testículos y que todo esté en orden. Mientras esté todo en orden, si la dosis es justa, no va a haber ningún problema. En donde aparezcan indicadores que ya señalan que por ahí está sufriendo alguna alteración. Un detalle muy importante. Hay estudios que, mejor dicho, si a uno le pregunta a un urológo cuál es la causa real o el factor que determina, por ejemplo, un aumento del tamaño de la próstata o un cáncer, está muy discutido. Un estudio que se hizo con perros castrados, demostró que el perro castrado no desarrolla ningún trastorno de próstata, pero está castrado. Claro. Ahora, si ese perro no lo castra cuando es más viejito, puede, como nosotros, desarrollar un problema en la próstata. Por lo tanto, la conclusión es que se necesita cierta cantidad, aunque sea mínima, de testosterona a cierta edad para que ese evento ocurra. Porque si la testosterona fuera la responsable en un alto porcentaje, la edad de mayor riesgo no sería los 70 u 80, sería los 19 u 20, que es cuanto más testosterona tenemos. Tal cual. Y sin embargo, eso no sucede. Sucede hacia el final de la vida, donde se da una conjunción de factores que todavía no están muy claros. Algunos investigadores dicen que si nosotros, los hombres, pudiéramos vivir 200 años, quizás en un futuro se pueda, y ahora el promedio de vida es 70 y pico, el 100% de la población desarrollaría un problema de la próstata. O sea que evidentemente hay algo en el ADN, un reloj genético que despierta en algunos más temprano, en otros más tarde, en algunas cosas buenas, en otras cosas malas, y a eso es como yo estoy haciendo la salsa y le pongo un poquito de sal. La salsa y la testosterona. En resumen, con controles médicos y aquel que tenga ganas, insisto, o sea, hay gente que si tocas el ARPA o te dedicas a la poesía, capaz que no te interesa verte bien en el espejo, no te interesa ser fuerte y capaz que haces el amor una vez cada cuatro meses y tampoco te interesa la libido, por lo que vos la felicidad pasa por tocar el ARPA. Entonces esa persona no va a tener necesidad de hacer el TAP de reemplazo, es feliz con lo que hace. Porque muchos médicos te cuestionan y te dicen, ¿envejecer es una enfermedad? Y no, pero si no es una enfermedad, ¿para qué la tratás? Y no, no es una enfermedad, pero lo que buscás es calidad de vida. Pero la calidad de vida tiene que ver con lo que uno tiene como horizonte que es calidad de vida. Yo personalmente quiero estar en la trinchera tirando tiros y morir con la bota puesta. No quiero que estén dándole comida a las palomas. Pero es una decisión personal. Entonces tenés médicos que te van a negar esto, te van a decir, ¿sos mal o no? Y gente como yo, que hay muchos, por suerte ahora hay más, cuando yo empecé, éramos muy pocos, que seguimos a la persona, pero tampoco como vidrio. O sea, si el tipo viene a un pesado prostático de 10, la otra vez me llamó un paciente que tenía cáncer de próstata y el médico le dio flutamida, que es una droga que inhibe la testosterona, le inhibe. Y él quería usar algo, un esteroide. Y yo le digo, no, no se puede porque no tengo sexo, soy una meba. Pero digo, es eso la muerte, porque si vos usaste esteroides, ¿para qué usas flutamida para inhibirlo? Entonces ahí hay una categorización. Primero está la vida, después está la función, después está la estética. Lamentablemente en ese caso... Era muy grave ya. Y yo no voy a firmar un papel haciéndome carlos. Si él de repente... ¿Uso hormona de crecimiento para también terapia de reemplazo hormonal? Sí, terapia de reemplazo hormonal como concepto general es cualquier hormona que te falte. Si vos, cuando uno se pone viejo, también se pone hipotiroidio. Si vos ahora que tenés 30 y pico, medís tu T4, capaz que te da 90. Y dentro de 20 te va a 60. Pero sigue estando normal, pero más bien a la baja. Entonces todo, se llama tiropausa, somatopausa, andropausia, menopausia. Pero pausia todo es como que menos pausa. Entonces se da en un contexto general. La hormona de crecimiento es parte, en muchos países, inclusive en la Argentina, de un combo de tratamiento anti-age. Pero ojo, sigo insistiendo. El mejor tratamiento es comer, entrenar y descansar y tratar de controlar el estrés. Después, las ayudines, sí, todo sirve. Pero si no importa, vos te intentaste testosterona, fumás cocaína, aspirás cocaína, no dormís, estás de acá para allá y ese estrés lo vas a pagar a pesar de que tengas terapia de reemplazo. Ya fue amigo como el Diego. Claro, o sea, uno hace... ¿Cómo hace cacho, cómo hizo cacho, cómo hizo cacho, cacho, castaña, todo? Bueno, los que no son argentinos no lo van a conocer, pero viste Copola, cacho, castaña. Todos esos viejos hijos de puta que decís, ¿cómo hace este? Este hace 50 años que está tomando merca todos los días, hace todo y llega a los 80, 90 y vos decís, conoces el típico que era vegano, que corría todos los días maratonista, que hacía yoga, que esto y lo otro y se cagó muriendo. No, yo te respondería con estadística, claro. Yo te diría que estadísticamente Copola y estos que mencionás son la excepción de la regla. Como el vegano que se muere, la excepción de la regla. Ah, no sé, no digo vegano, digo... Con él, la persona sana, viste, el ejemplo. Pero en general estadísticamente es como que vos me digas, el tipo fuma 4 atados y no se murió, lo atropelló un colectivo a 90 años. Y sí, pero por eso no vamos a negar que está demostrado que el cigarrillo causa cáncer de pulmón. Siempre uno tiende a ver una... El árbol tapalbos. Claro, una o dos personas, pero se pierde. Por ejemplo, el culturismo, los profesionales. De Olimpia. Son 15, 20 competidores que son top, top. O sea, detrás de esos 20 que llegaron, hay miles que quedaron en el camino. Tal cual. Y son genética, más alimentación, todo lo que vos quieras. Pero yo he tenido gente que... La hormona de crecimiento, lamentablemente, es muy cara. Muy cara. Por lo menos para el bolsillo argentino. Entonces, leen, escuchan un comentario. Bueno, tal atleta toma 30 unidades de STH. 30 unidades. Una lapicera que trae 45 unidades sale 80 mil pesos. Para que tengas unidad. Entonces, se siente y me dice, mirá, yo problema de plata no tengo. Así que, si es por la plata, olvídate. Yo quiero STH o quiero tomar esas 30 unidades que toma Pepito. Bueno, tenés que empezar tomando 2, tenés que tomar 4. No, pero no llego más a 30. Y digo, bueno, está bien, justamente. Si vos arrancás con 30, capaz que te interna. Entonces, vos arrancás con 2, 4, 6. Y si llegás a las 12, capaz que explotaste. Sí, sí, sí. Y yo te cuidé. Hay gente así de loca que quiere arrancar así con 30. Y es como que nunca hiciste ejercicio y el primer día quedé sentadilla con 100 kilos. La línea de señora y de todo. Claro, entonces, no tomen el que quieras. No, pero lo que quiero llegar es esto. Que yo te llevé progresivamente y así y todo. Cuando llegaste a las 12 unidades, ya estaba retención de líquido, la cabeza. Entonces, vos no naciste para tomar 30 unidades. Pepito, sí. O sea, bueno, es un privilegiado Pepito. Por eso es un monstruo que está en Olimpia. Por eso muchas veces la gente, es difícil también reconocer las fallas de uno. O sea, lo primero que tenés que hacer es aceptar que sos. Hay gente que yo, en el buen sentido, digo, mirá, vos sos conejo y te podés ser el mejor conejo. Pero no te podés ser león. Entiendo. O sea, no vas a ser nunca león. Porque no tenés estructura ósea, porque se nota que tu cuerpo tiene ya una condición natural para hacer otra cosa. Es como que si vos sos guitarrista, tenés los dedos como si fueran cinco chorizos. No vas a poder ser un guitarrista. Sí, sí. Necesitas tener dedos largos y ágiles. Algo parecido pasa con el deporte, ¿no? Así que esto es un poco para la terapia de reemplazo. Pero para cerrar la charla y que quede el concepto, no le tengan miedo. Sobre todo, pónganse en manos de médicos que hagan los controles correspondientes. Y si les interesa, como yo digo, tener una calidad de vida o mantener un ritmo de vida envejeciendo, que a ustedes les sirva, es válido y no tiene por qué ser criticado ni mal interpretado. No es que porque usaste tostionazos sos un drogón. No, al contrario. También es como usar antibiótico porque tengo una infección. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. De vuelta por la charla. Ni en las dudas y preguntas en los comentarios. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. ¡Suscríbete al canal!